Bueno, acá estamos con el ingeniero Héctor Huergo, que acaba de dar una disertación muy interesante en el Congreso de Maizar, hablando un poco del futuro, del pasado, y para ponernos un poco en órbita de lo que es el productor argentino, el fabricante argentino. Y Héctor puso sobre el tapete un tema interesante, él dijo que hay una década ganada para ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos, Héctor, y por qué el productor y fabricante argentino siempre es innovador y siempre va para adelante? Bueno, yo lo que quiero mostrar es que al campo le han sacado el 65, el 70% de sus ingresos, de su excedente. Eso lo dijo Fada en su última... En los últimos 10 años. Empezamos con retenciones del 20%, llegaron al 35, a una máquina de sacarle plata, 100.000 millones de dólares, fácilmente, entre soja, maíz, trigo. Además de las restricciones, el sector no pudo crecer con el ritmo con el que venía a comienzos de la década, de la década del 2000. Y así todo fue creciendo con cuentagotas hasta que se estancó hace 4 o 5 años, pero lo que se ve es que la inercia del periodo anterior permitió que muchos industriales renovaran sus empresas, aparecieron parques industriales en ciudades como Armstrong, las parejas que no tienen un parque porque es todo un parque industrial en esa ciudad, Venado Tuerto. Y todo eso es dinero, son ingresos del sector. Lo que le quedaba, saldos y retazos. Entonces yo lo que sostengo es que el sector agropecuario, sector agroindustrial, tiene que mostrarle a la sociedad su vocación de seguir para adelante y de seguir invirtiendo como cadena, a pesar de que la señal que se da desde arriba es de que no les interesa el sector. Y el sector dice, esto es lo que nosotros hacemos, lo que sabemos hacer, y seguimos apostando esto hasta que las condiciones cambien. Por supuesto que el sector también trabaja para que las condiciones cambien, pero mientras tanto la exhibición que ha hecho es que no se quede atrás. Y mete para adelante y, digamos, intenta con un espíritu positivo rebuscársela como puede. Protesta. Yo digo que debiera seguir protestando, pero tendría que trabajar más en mostrar belleza. Y hay mucha belleza en lo que hace el sector. Hay mucha, no es solo incremento de la producción, que ya no es tanto porque nos quedamos, pero sí mostrar la forma de producir, cómo se ha transformado y lo que es la presencia de empresarios agroindustriales en el interior, fabricantes que son todas familias locales, que han apostado a su fabriquita y su taller se convirtió en fábrica. Y esas fábricas funcionan simplemente porque venden lo que el chacarero compra. Y por otro lado, Héctor, y para cerrar, pusiste sobre el tapete por ahí que se están viendo ciertos temas como la sustentabilidad, como bregamos por la siembra directa y todo muy lindo, pero también dijiste que no es todo blanco y negro, ni malo ni bueno, ni antes se hacía mal con la convencional y ahora es todo directa, el súper rastrojo, sino que hay que ser un poco vivos y ver cómo podemos por ahí sacar un poco para generar energía por otro lado. No hay que atarse a ninguna receta, ¿no? Y cada uno tiene que ser un poco elocuente. Yo soy un ferviente defensor de la siembra directa, la hemos impulsado siempre, y del cultivo vasco cubierta, le damos una importancia tremenda. Porque sabemos lo malo que es dejar el suelo cubierto, es pésimo. El suelo tiene que estar cubierto, exactamente. Ahora, en la Argentina hacemos hilo de maíz, de ahí nos llevamos todo. Y hacemos hoja que deja 2.500, 3.000 kilos de rastrojo por hectárea de materia seca. Un maíz de 10.000 kilos es un maíz que deja 10 toneladas de rastrojo. Si yo me llevo una tonelada y media, que son los marlos y la chala, daría la impresión de que mucho no pasa. Estamos dejando 3 veces más que un rastrojo de soja. Y valorizamos ese recurso. Me refiero fundamentalmente a los marlos y la chala. Para lo cual, una propuesta que pareciera ser interesante, como se está haciendo en Estados Unidos, es cosechar el maíz en espiga o cosecharlo con la cosechadora convencional y poner un carro o algo que nos permita juntar los marlos, como hacían nuestros abuelos, que usaban los marlos para la cocina económica. ¿Y con ese rastrojo, ese corazón de marlo, qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer, por ejemplo, desde calentar una caldera como combustible para una secadora de granos o una caldera de un frigorífico o de una planta de secado de leche. Consideremos que este residuo es muy barato, está ahí disponible, hoy cae al suelo. Exactamente. Así que es gastar combustible para juntarlo y transportarlo y nada más. Pero no es el grano que tiene un precio de mercado y que compite con otras actividades. Así que valorizar eso como energía puede ser para una caldera o, como están haciendo en Estados Unidos, ya convertirlo en etanol a través de un proceso enzimático de última generación, muy sofisticado, que requiere inversiones realmente importantes, pero que yo pienso que si la Argentina se normaliza, están a la vuelta de la esquina. Bueno, con un buen augurio y buena esperanza, usted cerró su disertación, ¿no? Y así lo hace de nuevo. Hay que mostrar belleza. Muchas gracias, Héctor. Gracias.